En video quedó registrado el momento exacto en que se presenta una riña en el barrio Villa del Rosario donde dos personas se agreden físicamente, una de estas resulta herida con arma cortopunzante machete en brazo izquierdo y fractura del mismo. La persona herida fue ingresada a la clínica Santa Isabel y fue identificado como Víctor Alfonso Vergara Guerrero, de 35 años, el cual según la policía presenta cuatro anotaciones como indiciado. CNC Noticias Bellupar conoció que la trifulca inicia cuando uno de estos le reclama a una persona que estaba consumiendo alucinógenos frente a su residencia y este reaccionó sacando un machete y sin mediar palabra le causa la lesión. ¡Gracias! ¡Gracias!